Mister ha hecho un trabajo fenomenal, las rotaciones, y lo merecemos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil hoy, pero demostramos que somos un gran equipo. Poder saber mucho mejor la última jornada, ganar el título, pues estábamos un poco nerviosos, como es normal, pero el sabor es mejor. Me siento bien, me siento con fuerza, me siento más fresco que el año pasado en el final de temporada, y muy bien, me siento muy feliz. Me siento muy feliz, ayudé al equipo en los últimos partidos, tanto en la Liga como en la Champions, y ahora trabajar bien para la final de la Champions. Bueno, yo creo que hemos hecho un campeonato espectacular, hemos sabido darle uso a toda la plantilla, hemos sido el equipo más regular, y personalmente para mí es un sueño poder haber ganado la Liga aquí en mi casa. Se ha hecho esperar cuatro temporadas, pero bueno, como ya te he dicho, para mí es un sueño poder ganarlo aquí con mi gente, con mi familia, con mi casa, y voy a estar eternamente agradecida por el cariño que me han dado los malaguitas, los del Madrid, y es un momento muy dulce que hay que saborearlo bien. Bueno, llevamos muchos años sin ganar este título, yo creo que merecemos ser campeones, hemos sido el equipo más regular durante toda la temporada, y bueno, al final hemos llegado disputando la Liga también con el Barcelona, pero creo que se ha impuesto un poco el buen juego, la personalidad, el trabajo y la constancia del equipo. Mi cuarta Liga, que se dice pronto, me hubiese gustado tener más, pero la saboreo como si fuera la primera después de tantos años, y la verdad que muy contento, ¿no? Este grupo se merecía conquistar la Liga después de tantos años, y bueno, estamos en el camino de donos, y ahora a disfrutar un poco y a pensar en la Champions. Bueno, pues que nos vemos allí, que el título también, por supuesto que es de ellos, y queremos compartirlo, y se lo haremos ver esta noche, y gracias a toda la afición que nos apoya en cada partido, a los que no han podido venir desde casa todos por ello, a la Madrid, y sube que te llevo. Bueno, es increíble, cuando uno entra aquí en el Madrid, espera días como este, ¿no? O cuando va al Bernabéu a ver alguna celebración de algún título del primer equipo, siempre se imagina uno estar aquí un día como jugador, y bueno, ojalá que ganemos la Champions, que ganemos todo lo posible, y la verdad es que es increíble. Agradecérselo, como siempre, todos juntos somos uno, y es lo importante, ganamos todos, perdemos todos, y hoy somos campeones de la Liga. Es difícil porque es la mejor Liga del mundo, porque hay grandísimos equipos, y bueno, hemos sido una familia, y solo así se podía ganar esta Liga. No se parece, pero dentro muy contento, es campeón de Liga Española, yo creo que 38 jornadas, y al final es lo más difícil, lo más bonito, porque la Liga Española para mí es la más bonita, y ganarla aquí de esta manera, con esta plantilla, dentro, la verdad, es que muy contento. Bueno, como siempre, dentro de una temporada, pero al final yo creo que conseguimos, trabajando, luchando, y bueno, con la plantilla que tenemos, había que solo pensar siempre trabajar, y yo creo que ha sido una Liga trabajada. Yo creo que hemos tenido un momento, como tú dices, difícil, un poco a veces complicado, pero lo normal, pero después de 38 jornadas, tú siendo arriba, bueno, no hay precio. Sí, para nosotros es importante, porque es mucho año para nosotros, y sabemos que el día a día es la Liga, la Liga, tú cuando ganas la Liga, es muy importante, y para el Madrid, más, porque es el mejor club del mundo, y bueno, y había que volver con esta Liga. No, no, ha sido espectacular, porque el mérito es de todo, pero sobre todo los jugadores, porque están ellos en campo sufriendo y luchando, y bueno, como todos ha sido, el mensaje ha sido todo importante, y desde el inicio hasta el final, yo creo que esto ha sido la clave y el éxito para nosotros. Dos preguntas, porque sé que ha ido felicitando uno a uno a sus jugadores, pero el último ha sido a Cristiano Ronaldo, se le ha acercado, le ha sonreído, le ha dicho algo al oído, ¿qué le ha dicho? No, que bueno, que siempre está ahí, haciendo la diferencia, y que me alegro por él, pero cada uno de los jugadores ha sido importante, luego este, él es un poco diferente, porque siempre está ahí para meterla, vamos a aprovecharla, verdad, es que esta noche hay que festejarla, hay que ir a Sibeles, hay que también pensar a toda la gente que está detrás de este club, detrás de este equipo, y hay que celebrar con ellos, porque luego vamos a tener tiempo para preparar luego al final, pero ahora, ahora es este momento la liga, y estamos contentos.